Karina Navarrete y Nelson Lorío son los padres del niño Taylor Leonardo, asesinado de un balazo en la cabeza. Estaban en el exilio pero decidieron regresar a Nicaragua porque no tenían las condiciones para seguir en Costa Rica. La situación económica en Costa Rica cada vez está más dura, motivo de trabajo no hay, falta de apoyo internacional también a la comunidad nicaragüense. Allá no crea, allá la quebradera de cabeza de cuándo vas a pagar la casa, allá no es nada regalado. Gracias a Dios, el que tiene familia allá, pero nosotros no teníamos familia y pues prácticamente decidimos venir también por mi hija. El trauma de mi hija está reciente, su abuela ya llegaba a momentos pero ella quedaba afectada, ella quería venirse, ella se sentía sola, la puse a estudiar, gracias a Dios ella iba bien, pero allá está bastante dura la situación. Si seguimos venir aquí ya para quitarnos el peso del alquiler de la casa porque allá estábamos hasta sin trabajo. Le doy gracias a Dios que estuve en un techo prácticamente por más de un año y pues condiciones eran mínimas, pero hay peor casos, si te vas a un parque allá en Costa Rica, mira gente que prácticamente llora porque es una familia entera que está ahí y pues nadie hace nada por ellos. Lo primero que hicieron al llegar a Nicaragua fue visitar la tumba de su hijo. Ya ha pasado año y medio del crimen y la demanda de justicia no ha caducado. Nosotros seguimos pidiendo justicia y hasta que Dios quiera vamos a seguir y a seguir pidiendo justicia es lo único que nos queda. Entiendo que fueron a la tumba de Taylor. Claro, fuimos hoy tipo 9 de la mañana y pues para mí no ha pasado año y medio, se me volvieron todos los recuerdos de ese 23 de junio que la policía sandinista me mató a mi hijo, pero vamos a seguir pidiendo justicia. ¿Vos creen que esa ley de amnistía le ha beneficiado a ellos? Yo creo que sí, porque ellos están buscando como todos los crímenes que cometieron, queden en el olvido, que aunque uno ponga denuncias, ande pidiendo justicia y todo, con esa ley ya borran todos los crímenes que hicieron. Marcos Medina, Noticias 12.